No es posible que los adultos estemos enfermando de obesidad a nuestros propios hijos. Al doctor Simón Barquera Cervera, con su gran aportación de investigación sobre sobrepeso y obesidad, en favor de la salud de la población mexicana, que a los pacientes el médico le va a presentar alternativas sobre el fármaco genérico. La exposición a este tipo de publicidad lo que genera en los niños es que ellos tengan estas preferencias por alimentos que son chatarra. Y muchos en general le dicen al paciente, deja de comer, ya hace más ejercicio, es cuestión de voluntad. Y ya vimos que no es cuestión de voluntad, que existen muchos factores asociados como cualquier otra enfermedad. La verdad es que en eso Anaparmex ha avanzado bastante, capacitando y certificando a los operadores de farmacia. VORTE